Hola, gente de Youtube, hoy les enseñaré a como cambiar el nombre llamado, Null, a los modelos de MMD, o, Miku Miku Dance. Nombre Null es un nombre muy común que se le dan a la mayoría de los modelos. Lo primero que hay que hacer, es abrir nuestro modelo. Lo buscamos hasta encontrarlo. Una vez encontrado nuestro modelo lo abrimos. Repito. Lo buscamos por las carpetas, ojo, tengan todos los modelos ordenados como los tengo yo. Nos metemos a la carpeta de los modelos y buscamos nuestro modelo. En mi caso es una modelo llamada Satsuki. La buscamos hasta encontrarla. Una vez que la encontremos tan solo la abrimos. Cuando la abramos veremos que tiene sus nombres en japonés. ¿Pero dónde está el problema? El problema está en los huesos y en los morbs. Nos vamos a la pestaña que dice Morb. Pero antes de continuar, primero le cambiaremos la descripción. Nos vamos a la pestaña que dice. En. Ojo, presten mucha atención, ya que la pestaña es muy pequeña. Y bien, ¿ahora qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es traducir lo que estaba en japonés. Lo copiamos y lo pegamos en cualquier traductor. En mi caso yo uso el ya conocido traductor de Google. Pegamos el texto seleccionado. Elegimos el idioma de traducción, en mi caso será español. Una vez traducido nuestro texto lo volvemos a copiar y lo pegamos en la descripción en blanco. Ojo, tenemos que estar en la pestaña pequeña que dice, en. A continuación, procedemos a pegar el texto que traducimos. Le damos un nombre al modelo, en mi caso será exactamente el mismo. Ojo. Una vez hecho todo esto tan solo debemos guardarlo. Ojo, tiene que ser el mismo archivo del modelo, exactamente el mismo, si no, les creará un modelo aparte. Si les aparece esto le damos a, sí. Y eso es todo, ahora nuestro modelo aparecerá con su nombre que le pusimos. Pero esperen, aún quedan cambiarles los nombres a los Morph y los huesos. Nos vamos a la pestaña que dice Morph. Yo agrandaré esta ventana para que ustedes la puedan ver más fácil. Acá tendremos, todos, absolutamente, todos, los Morphs de nuestro modelo. A la derecha veremos con poco de dificultad la misma pestaña, en, y la otra que dice. JP. ¿Qué significa Japón? Lo que haremos será traducir lo que está en japonés, para copiarlo en inglés o en español. Procedemos a borrar la traducción anterior y pegaremos la actual. Ojo, si borran accidentalmente el texto que estaba en la pestaña que decía JP, tan solo hagan CTRL-Z para deshacerlo. Solo tienen que hacer CTRL-Z una vez, ya que si lo hacen demasiadas veces, también se deshacerán los nombres traducidos. Tengan paciencia, este proceso puede ser lento. Ya que tendremos que ir traduciendo los textos en japonés uno por uno. Y no se olviden de guardar los cambios que vayamos realizando. Seguimos traduciendo todos los textos hasta llegar al último. Una vez que hayamos traducido algunos textos, abrimos el Mekumikudance, para comprobar que funcione. Acto seguido, procedemos a abrir el archivo que hemos estado editando, una vez que lo encontremos tan solo lo abrimos. Como verán en este cuadro, está el texto que hemos traducido. También veremos que los Morbs están traducidos. ¿Pero qué pasa aquí? Están los Morbs traducidos, pero el resto aún sigue teniendo el mismo y odioso nombre nul. Esto se debe a que estos Morbs aún no están traducidos. Y los huesos aún siguen teniendo el mismo nombre. Para cambiar esto, volvemos a copiar y traducir los textos que siguen en japonés. Ojo, no se olviden de pegar los nombres traducidos en la pestaña, en, ya que si no, no funcionará. Hacemos lo mismo, hasta llegar al último Morb. ¿Pero qué pasa con los huesos? El procedimiento es exactamente el mismo. Seguimos y seguimos hasta traducir todo. Lo repetí una vez y lo volveré a repetir. No se olviden de guardar los cambios y pegar lo traducido en la pestaña, en. Cuando hayamos terminado con los huesos y con los Morb, creamos una copia de seguridad del modelo, para no tener que volver a editar y modificar todo de nuevo. El procedimiento es exactamente el mismo con cualquier modelo. Y para mantener su copia de seguridad aún más segura, les recomiendo subir su modelo a una página web, como Mediafile, para volver a descargar su modelo editado si por alguna extraña razón lo pierden todo, y no tengan que volver a modificarlo si lo vuelven a descargar desde donde lo descargaron originalmente. Ahora le mando un saludo al usuario llamado, ChrisGannon, por haberme pasado el enlace de este modelo. Si te sirvió el videotutorial dale like, que este es mi primer tutorial que grabo en mi canal. Pero espera. ¿Qué programa necesito para modificar los nombres de mis modelos? Pues necesitas el PMX Editor. El PMX Editor es un programa que sirve para crear modelos para el Mecumiku Dance, el PMX Editor sirve también para modificar las texturas, tamaño y color de los modelos. Yo uso este programa para hacer gigantes a las modelos que descargado siempre y cuando obedezca las reglas de los creadores de dichos modelos, es un programa muy bueno, tiene de todo, y lo mejor de todo es que es completamente gratuito, gracias a todos por ver el video. Si quieren crear animaciones con un modelo pero les sale el odioso nombre nul, no duden en ver mi video que es el único que habla de esto en español y como arreglarlo, si te he gustado este video, dale like y suscríbete a mi canal para ver más contenido de mi canal.